Si, 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 ahora si vamos a probar una pupusa, nunca he probado una pupusa en mi vida, esto va a ser la primera vez Vamos a ver como se hacen, estas son las pupusas, sabían que existe un emoji de pupusa A ver es como un emoji que puede ser de arepa, de gordita, de pupusa, de todos los platillos que son similares Pero si tu escribes en el teclado pupusa, te sugieres emoji y en efecto si que se parece bastante Miren, básicamente la pupusa se hace de maíz o también puede ser de arroz Y pues es como esta tortillita y de que se rellena De queso, con frijoles, no sé, de que la quieran Ah, puede ser de muchas cosas O de queso Ah, ok, o sea la pupusa puede ser de muchas cosas, me dicen que incluso la pueden rellenar de cerdo ¿Cómo le dicen al cerdo aquí? Tunco, ¿no? De chicharrón De chicharrón Y miren, así queda y luego se va a aplanar Entonces miren, se aplana la pupusa Y se pone cháscale al comal, a la parrilla Oigan, que rico, no sé, me imaginé que la pupusa era otra cosa Pero no es muy similar realmente a la gastronomía que se ve mucho por esta zona Igual hace rato con la minuta, con el helado, que mucha gente me dijo Esto lo venden en todos lados, ya sé que lo venden en todos lados Pero hay que darle su valor a la cocina local, a los platillos de las zonas Que ahora la pupusa en sí, a ver, sí será similar a muchos otros Pero sí tiene lo único que va a rellenar de muchas cosas ¿Han probado una pupusa alguna vez en su vida? Si son de El Salvador, ¿cuáles son sus pupusas favoritas? Ya tenemos la pupusa, ya estamos listas para devorarla Y a ver, lo más interesante, esto, lo más cool Es que voy a comer pupusas con Fernan Vamos, enseñándole a comer buenas pupusas a Luisito No, no podría tener mejor guía pupusero Para nada, ya le enseñé O sea, aquí te estás jugando los likes Depende de cómo te comas la pupusa Pero ya le enseñé chicos, tranqui Tranquilos, tranquilos Fernan el crack me ha enseñado a comer una pupusa Como se debe Oigan, guau lo alto que es Fernan Flow, ¿eh? ¿Qué mides? ¿Como 1.90? 1.87 la última vez que me medí Pero tengo 5 años de no medirme Es un brother alto este carnal, ¿eh? Bueno, yo también soy chiquitín Entonces, ¿eh? No, ¿cuánto? ¿1.75? Por ahí Sí, más o menos Bien Más o menos por ahí Fernan, tal vez se nos une alguna aventura de El Salvador No te quiero comprometer a nada, pero tal vez Se nos une alguna Estaría bueno, estaría bueno Te voy a enseñar lo que es bueno en el país Así que tú tranquilo ¿Te puedo decir Maje? Sí, claro Maje Pues Maje nos vamos a pegar un buen trip Ok Maje nos pegamos un buen trip Bien, bien Saludos Qué emocionante Me emocioné, me tenté Dale, dale Sí Sí Buenos días capos Oigan, dato curioso En El Salvador Hay buffets O sea, me refiero a esta temporada del mundo Tenía rato sin ver un buffet de verdad Tan, tan abierto Así de que Sírvanse Cada quien lo suyo A ver Sean sinceros Qué tan mal Hago al comer una pupusa Con cubiertos Está bien Está mal Se sienten ofendidos En este momento Muy deliciosa Aprovechito Me beben Miren qué Belleza Me están haciendo aquí un mural El buen TNT Artista salvadoreño Oye, qué honrado me siento No, honrado yo No, no O sea, ahorita están en los inicios Esta cosa va a estar épica Estoy de verdad muy honrado O sea, no, no sé ni siquiera qué decir Muy bonito Aparte, aquí el buen TNT O sea, artista crack Reconocidísimo Gracias Esto va a estar en la zona de Nuevo Cuscatlán En el parque ¿Cuál parque? De Nuevo Cuscatlán Parque de Nuevo Cuscatlán Sí Entonces, si llegan a estar Por el Salvador No duden en venir a ver El mural del Luisillo Ahorita son nada más los inicios Luego se los enseñó acabado Esta cosa va a estar hermosa Qué honor Qué chido Estoy muy, muy, muy emocionado Claro que sí Tenía que venir a ver El monumento del Salvador del Mundo Muy emblemático, de verdad Si estás en El Salvador Y no viniste a ver este monumento Realmente viniste a El Salvador Arriba La persona que está arriba Es Jesús Porque de hecho A ver Seguramente hay muchas interpretaciones Muchas teorías Etcétera Versiones de la historia Pero Una de las versiones Es que este país Realmente se llama El Salvador Por Jesús Porque Salvador Es El Salvador Es El Salvador del Mundo Ustedes ¿Cuál es la versión que se saben? A ver Seguramente hay Más de una Repito Esa es la que a mí me han contado Y la que más me hace sentido Pero sí El monumento del Salvador del Mundo En San Salvador Indispensable Y así Con esta hermosa vista Preciosa Es que se nos va el sol Adiós Sol salvadoreño Adiós Sol del hermoso El Salvador Qué bonito día ha sido hoy Qué bien aprovechado Qué rico los días así Que se sienten bien aprovechados Que se sienten suculentos Que se va el sol Y quieres aplaudir Aplaudirle A la vida Al hermoso sol Adiós Espíritas por empezar Otro día más Pues amigos Se me mojó mi cámara Pero con una ola Pero fea Y no prendía O sea de verdad Marcaba error Y todo Entonces la puse a secar En arroz un rato A ver si de pura casualidad Prende Pero tengo mis dudas Arduas Yo creo que hasta mañana Intentaré prenderla Ahorita hasta le saqué La pila y todo Pero camarita En caso de que no revivas Que sepas que Moriste en el sabor El salvador Y el salvador Fue digno De verdad Dignas cosas Grabaste aquí Valido Miren el momento exacto En el que murió mi cámara Yo estaba blogueando Bien feliz Bien contento Y en eso Miren Justo aquí Miren Oh no Me doy cuenta Que ahí viene Y Oh Hasta el sonido Vale burger Y vale hamburguesa Miren Ahí pude grabar un clip más Y murió justo ahí Oh muerta para Miren Miren